¿Qué onda amigos? Espero que estén súper súper bien, bienvenidos a un vídeo más y como pueden ver hoy me encuentro con toda la sauría, con toda la manada, aquí estamos, ni siquiera estoy segura si me alcanzan a ver, ah miren ya, ya nos dio chances Iván, pero ya llegó Dante, ¿por qué no? Ya llegó Calúa, este va a ser un vídeo muy difícil. Ahora sí, aquí estoy con Deltita, aquí estoy con Morty, aquí estoy con la Tianis, que anda de un cariñoso, que qué bárbaro, se me hace raro en ella, ella no es tan cariñosa, yo creo que quiere brillar, ya se habían dado cuenta que le gusta salir, ¿se acuerdan? Que en uno de los vídeos anteriores, ella va, ella saluda, ella dice acuérdense de seguirnos en Labra Colors, entonces a ella le encanta que se los recuerde, ya saben, tenemos TikTok, tenemos Instagram y tenemos también canal de YouTube con todas sus aventuras, entonces ya Tianis, ya les recordé, ya puedes estar tranquila. Entonces, bueno, me preguntaba una de ustedes que si en algún vídeo iba yo a contar por qué tenía tantos perros, y es que de verdad que es una locura, sé que no es una casa normal, de hecho, sé que es una casa muy especial, pero la verdad es que es una casa padrísima, en la que no hay un solo momento de aburrición, y es que, pues ya les he contado yo en varios tags, tenemos varios tags de la mascota, tenemos el tag de la mascota de Delta, que es esta señorita blanquita que está por aquí, en el que bueno, les cuento toda su historia, pues desde que estaba bebecita, bebecita, porque nosotros teníamos a los papás de Delta, entonces bueno, ella tiene una historia pues un poquito triste, un poquito pues trágica, la verdad, los invito a que la vean, pues porque la verdad es como una historia para reflexionar. Después llegó este guapo, que es el Mortimer, y él ya nos llegó, él de hecho es adoptado, entonces, pues él nos llegó ya del tamaño que lo ven, obviamente era un jovenazo, tenía pues como unos 10 meses, tal vez unos 12 meses, y justo, pues es una historia muy bonita, porque es una historia de adopción, como les digo, es más bien como que un rescate, porque él nunca fue puesto en adopción, a él lo fuimos a rescatar a una casa, en donde de plano, las condiciones en las que estaba, no estaba nada padre, lo tenían en una azotea, o sea, sí le tenían comida y agua, pero pues su dueña estaba cuatro días fuera, y tres días en la Ciudad de México, una cosa muy triste, imagínense esta hermosura de cachorrito, que además no lo pudimos conocer de cachorrito, pues la verdad, una cosa muy triste, los invito también a que lo vean, ya saben que todos los videitos se los voy poniendo por acá, el último tag en el que nos quedamos, es el tag de Tiana, de esa negrita que está por allá atrás, que ya se acaloró, que ya se hartó, no mi amor, esta es Calúa, pero esta no, ay, 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 ya mi nena, entonces bueno, les estaba platicando de esta negrita hermosa, que ya vino al escuchar su nombre, es el tag que tenemos, el último tag que hice de la mascota, ese tag yo creo lo habré grabado hace dos años, tal vez, pero bueno, ahí les platico su historia, Tiana también es adoptada, como mi Morty, y pues es una perrita muy linda, ya saben, les voy a dejar aquí los tres tags que tengo ya con las historias completas, porque bueno, pues ahorita no tiene caso hacerles otro video diciéndoles lo mismo, entonces para que entren a verlos, porque la verdad está bastante padre, son historias muy bonitas, prometo hacer los demás tags, el que seguiría sería el de Enzo, pero pasa que con Enzo, igual es hijo de Mortimer, aquí que se está peleando con una planta, Mortimer el jardinero, como pueden ver, ¿qué haces mi amor? ¿qué haces mi nene hermoso? Saluda, ¿no? No mi nena, no, entonces bueno, mi Morty tuvo hijos con Tiana, con esta morenaza de fuego, y entre ellos, bueno, uno de ellos fue Enzo, ya les voy a hacer... A ver... Dante, Dante... Entonces bueno, como les iba diciendo, de Enzo, híjole, lo tenemos desde chiquitito, igual lo vimos nacer, nació de esta hermosura, Enzo ya saben que siempre anda en una esquina, entonces bueno, está por acá, de hecho no ha venido a saludar ahora, entonces bueno, les estoy preparando el tag de la mascota de Enzo, pero tengo que encontrar sus fotos de bebé, porque las tenía en una computadora, pero esa computadora ya no sirve, híjole, un relajo. Bueno, después de Enzo, llegó Zidane a nuestra vida, Zidane, Zidane ven... Miren nada más, esta hermosura... Zidane es hijo de Mortimer, de esta otra hermosura que ven acá, pero él les dijo, Dante, no, vean nada más, vean nada más, es una locura esta casa, es una casa de locos. No, no te metas, Zidane, tú no, ven, Zidane. Amigos míos, este es un video que es un desastre. Pero bueno, este guapo, su madre vive en otra casa, o sea, Mortimer nada más se cruzó con su mamá y tuvo a esta hermosura. Entonces bueno, la idea era, en ese momento nosotros teníamos cuatro perros, no nos íbamos a quedar con Zidane, entonces bueno, a la mera hora nos lo quedamos y pues ya teníamos cinco perros, ya teníamos tres amarillos o tres beige, ya teníamos dos negros, entonces yo dije, necesitamos el chocolate, caray. Y llegó mi chocolatita, llegó esa hermosa que está ahí echada. En la que llegaste tú, mi amor. Y bueno, llegó esta nena, esta cariñosa bebé, que es hija de la perrita de una amiga. Y bueno, después de este hermoso bebé, se cruzó con este hermoso bebé y tuvieron al ladradorcito que no nos dejaba hacer este video, que es Dante. De todos los que les acabo de mencionar, de todos los últimos, les tengo que hacer el tag de la mascota y contarles a fondo la historia, porque de verdad que son historias muy divertidas. Pero bueno, tenemos tantos perros porque de verdad, híjole, ¿saben? Se nos fueron como las cabras, ya saben, de repente, híjole, uno más. Y ay no, pues ya saben, primas, ¿y dónde comen? Dos, comen tres. ¿Y dónde? Ya saben, y así, híjole, poco a poco. Y bueno, pues hasta que llegamos a siete, pero de verdad, yo creo que siete ya es un límite, porque de verdad que requieren mucha atención. Algo que yo siempre les platico, y bueno, en los videos donde se presta, siempre les digo que los perritos necesitan tiempo, necesitan dedicación. Obviamente, bueno, pues cierto dinero. Les prometo que mis sueldos, híjole, se me van en croquetas y en cosas que necesitan, porque de repente, híjole, que ya hay que llevarlo al veterinario, o que ya les tocan las vacunas. Imagínense, vacunas por siete, de repente que algo les pasó, que híjole, eso es súper preocupante, de verdad que uno se pone así de ay, o sea, de verdad que son como hijos. Entonces, sí son una gran responsabilidad. Imagínense, ahorita que estoy trabajando, pues justo acabo de trabajar y yo sé que no me voy a venir a descansar, que me voy a venir a atender a estas fieras, porque bueno, pues hay que darles de comer, hay que limpiarles, hay que sacarlos a pasear. O sea, de verdad que es, o sea, sí requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero es algo que vale totalmente la pena, porque no tengo un solo día aburrido con ellos y sé que suena cliché y todo, y que ya se los he dicho en muchos videos, pero es que de verdad, o sea, ahorita vieron cómo se puso Mortimer a jalar la planta y fue así, ¿qué haces Mortimer? ¿Por qué estás haciendo eso? Entonces, o sea, siempre alguno tiene alguna ocurrencia, cuando de repente ya todos están tranquilos, bueno, pues no falta el hiperactivo, que se pone a hacer algo, híjole, son súper, súper lindos, son un amor. ¡Ya llegó mi nene Enzo! ¡Ya se dignó a venir a saludarnos! ¡Ay, Celostina Domínguez y el otro celoso también! ¡No puede ser! Pero bueno, aquí está Enzo, acuérdense, hijo de Morty, hijo de Piano, ¡aquí está mi bebé! ¡aquí está mi bebé! Y bueno, él faltaba de aparecer, ya quiso venir a saludarnos, ya quiso venir a platicarles que él ya tiene sus tres videos de la primera temporada de Labra Colors, así que corran a verlos, ya acabamos con su participación en esta primera temporada. Vamos a echarnos, aprovecho para contarles, tres videos por cachorro en la primera temporada de Labra Colors, así que se va a poner buenísimo. De verdad que nos están quedando bien padres, ¿eh? Entonces, si les gustan los perritos, Morty Jardinero ya regresó a las andadas. Yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo de esto porque esta gracia no se la conocíamos. De repente, ya saben, con la jubilación, como que yo creo que quiso desarrollar, pues, nuevas especialidades. Entonces, pues, ahora se quiere adentrar a la jardinería el nene. Al parecer, vean, está probando. Yo creo que le vamos a poner un huertito o algo así. A ver qué se nos ocurre al nene. A ver más bien qué se le ocurre a él. Y, bueno, que ya nosotros tengamos que hacer. Y, bueno, también otra pregunta que me han dicho es si tendría más perros. No, definitivamente, amigos, ya. Creo que siete es un exceso. Como pueden ver, híjole, yo creo que ha sido el video más difícil de grabar. O sea, digo, yo hablo y hablo y hablo, pero de repente estoy ladrido, de repente me chupan la cara, de repente, ya saben, me atacan con besos, abrazos y amor. Pero, pues, es que así es la vida. Así es la vida con los labracolors, con los siete perros que tengo aquí. O sea, de verdad que es muy divertida, pero también a veces puede ser muy estresante, a veces se portan mal, a veces no obedecen. Ya saben, nunca falta que de repente, pues, hace pipí adentro alguno. O de repente, pues, alguno, este, le quiere robar su comida al otro. Esta, esta es tremenda para eso de la comida. De repente ya ve que alguien se descuida y a correr al plato y a ver qué se puede robar. Y, bueno, hay que cuidarlos porque en algún momento, siempre son muy nobles, pero en algún momento se pueden enojar y, bueno, no queremos que se vayan a pelear y todo eso. Pero la verdad es que es muy divertida la vida con labradores. Si ustedes tienen labradores, también cuéntenme si tienen algún otro perrito de alguna otra raza. Ya saben que me encanta que me platiquen cuántos años tienen, que me encanta que me digan, pues, sus nombres, también qué hacen, si desarrollan algún comportamiento como el de estos canes. Me encanta que me platiquen siempre ese tipo de cosas. Y, bueno, si ustedes están buscando algún perrito y a uno se deciden, yo les puedo decir que los labradores son una raza increíble. Son súper nobles, son súper lindos, son súper tiernos. Hagan de cuenta que son muy cariñosos. De repente, si tú estás triste, o sea, ellos se dan cuenta. A mí me ha pasado y con la mayoría de ellos que de repente algún día estoy triste y me pongo a llorar, bueno, pues, llegan y me chupan y me limpian las lágrimas. Súper, súper lindos. De repente, pues, les digo, son súper ocurrentes, la verdad. Y a mí me ha pasado, sé que hay labradores que no, pero gracias a Dios, a mí me ha pasado que conforme pasan los años, se han calmado. Lo importante yo creo es disfrutarlos en todas sus etapas, en cada etapa de la vida que tengan, ya sea desde cachorritos que son preciosos, o bueno, ya que están un poquito más grandes, pero hiperactivos, o ya, pues, ya que están un poquito más grandecitos y cansados, híjole, la verdad que en todas sus etapas son unos seres divinos. Espero que les haya gustado este video y antes de que termine más babeada, tengo que ir a bañarme porque de aquí ya está ocurriendo una batalla campal, literal, al lado mío, como, de verdad, yo no importo aquí, ya saben, ellos están en su casa, ellos están en su terreno, y acá ya otro se metió al jardín, no, ya, esto ya, esto ya es un caos, otra ya también quiere entrarle de jardinera. Les digo que mi nene en su esquinita, el muy tranquilito y muy bien portado. Yo me despido, amigos míos, no olviden seguirnos también en la Bracolor, TikTok, Instagram y también nos encuentran en YouTube. Ya saben que si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos a la próxima.